Y con el alma y corazón, esta linda canción para ti en el cielo, Victoria Chávez de Dextre, con cariño, hermano Geldres. Veo en el cielo, esos luceros resplandecientes, son dos luceros que siempre miran por donde voy. Y a cada instante miro hacia el cielo, porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando está. Y a cada instante miro hacia el cielo, porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando está. Miramos hacia la luna y preguntamos dónde estás, madre mía, que aquí nosotros te recordamos hoy y siempre, tus hijos y toda la familia. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirme dónde estaría mi linda mamita. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre la ve. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre la ve. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré.